Deja ya de jugar, no te quieras engañar La fusión de un corazón y el odio son la confusión ¿Y a dónde crees que irá perdido este dolor? No podrás ya recordar quién eras antes si todo acabó Ya no puedo más, es poco interesante Si ya no puedo más Y vas a bailar, es poco interesante Si ya no puedo más Nadie ha muerto por amor Y mucho menos por esconder su realidad Y no saber mentir, entiéndelo Ya no puedo más, es poco interesante Si ya no puedo más Y vas a bailar, es poco interesante Si ya no puedo más No puedo más